Bueno, nosotros somos el programa Uniendo Metas de Asociación Conciencia, una organización no partidaria y sin finis de lucro, y básicamente organizamos lo que serían modelos de Naciones Unidas dentro de la provincia de Tucumán. Se trata justamente de debates que están destinados para chicos jóvenes de escuelas secundarias, tanto de gestión pública o de gestión privada, en los cuales durante tres jornadas vienen a debatir sobre problemáticas de agenda mundial. ¿Qué se siente para vos representar a la delegación de India hoy? La verdad, era un país que conocía poco, la verdad que no estaba muy informada, pero investigué y la verdad que me terminó gustando mucho su cultura. Siento que es muy entretenido y ponerme en el rol de ser de un país, la verdad que me parece algo único y algo bastante divertido, como que se aprende jugando. No, la verdad es que es una gran oportunidad. Represento a la delegación de China y la verdad es un orgullo, ya que China es el mejor país del mundo. Me enseñó y me mostró las distintas realidades en las que se encuentra la juventud de ahora, y que la juventud no está perdida, como se dice. Veo mucho compromiso en el desarrollo del mundo y me enorgullece mucho. Para mí es súper importante porque la juventud no es el futuro, es el presente.